¿Qué ocurre con nuestros famosos al Rojo Vivo? Tremendo revuelo causó a Alejandro Fernández a su llegada a la feria de Tulancingo durante el fin de semana cuando miembros de la prensa lo abordaron para preguntarle por las fotos donde sale sin camisa junto a otros hombres en una despedida de soltero en Las Vegas. El potrillo dijo que él ya había explicado lo que pasó en sus redes sociales y que no tenía que darle más explicaciones a nadie, incluyendo a su familia. ¿Qué te dijo tu papá? Nada, o sea, yo no tengo que dar las explicaciones a nadie y mis papás, mi familia, mis hijos, todo el mundo sabe quién soy y gracias, mi amor. Y mis fans, obviamente. Alejandro insistió que aún se ríe de los memes que salen de las fotos y que eso, pues sí, se le da más popularidad. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.